¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más, ni nadie más Si yo no te vuelvo a tener Yo me voy a enloquecer Hola, gracias Es para mí la locura temática Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mí y de ti Y te lo juro, eso no lo único que hubiera Si volvieras a pensar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la tierra soltancia a nuestro amor Yo te daría a ver todo mi corazón Si yo no te vuelvo a tener No sé lo que voy a hacer 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 Tomatica Es para mi la locura Tomatica Es para mi la locura Tomatica La huevos